Compis, en este vídeo creo que se me va a ver como no se me ha visto nunca de enfadado. Bueno, más que enfadado, yo diría indignado. Y es que no hay cosa que más odien Call of Duty Mobile que la gente provocadora y tóxica. Y si además le añades a todo esto que eres un creador de contenido, eso me saca los mil demonios. En esta partida nos encontramos un tiktoker que se hace llamar Ninja, ya al parecer bastante conocido, ya que lo he estado hablando con algunos amigos, lo que me ocurrió. Yo he intentado encontrar su canal de TikTok, pero hay bastantes creadores de contenido que se hacen llamar Ninja, por lo que no lo he encontrado. Pero a mí me da igual que tú tengas 300 suscriptores como 200 mil. Es un creador de contenido y tienes que fomentar una comunidad sana, no una comunidad provocadora y tóxica. Yo no sé si este personaje en sus vídeos pues mostrará esta cara, ¿no? Ser un provocador, ser un tóxico y eso a su comunidad le guste. Quizás puede que haga todo lo contrario, muestre una cara que él quiere que se vea, como vídeos divertidos donde hace buenas jugadas y demás, ¿de acuerdo? Pero luego en las sombras, en la oscuridad, donde ningún suscriptor o seguidor suyo le ve, luego es un puñetero tóxico provocador. Llevo jugando a este juego desde sus inicios y como una cosa no quita a la otra, tengo que reconocer que es el mejor escopetero con el que me he cruzado. No reventó en cero coma, pero para mí pierde todos mis respetos por su reacción. Niña, si estás viendo este vídeo, te tengo que decir algo, tío. Si cuando yo fui a felicitarte, tu reacción hubiese sido otra y hubiese reaccionado de una forma pues cordial y normal, ¿no? Como un jugador sano y hubiese podido sacar un vídeo en el que dos creadores de contenido se enfrentan y hay buen rollo, tío. Pero como no es posible hacerlo por tu reacción, ¿vale? El vídeo es el que es. Y te tengo que decir que estás viendo este vídeo, tío, que espero que lo estés viendo, que te repito lo que me obligaste a tener que decirte. Como creador de contenido, eres una mierda. Así que, compis, sin más, os dejo con el vídeo. Lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá. Hay otro. ¡Ay! ¿Dónde está? Es invisible. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Buena, Oscar! ¡Mira, mira! ¡No, no! El preservativo, el preservativo. ¿Dónde está el preservativo? Sí, 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 está ahí abajo, está ahí abajo. Al 320, abajo, abajo está el preservativo. Lo veo, lo veo, lo veo. ¡Tómate! ¡Qué buena! ¡Salúdalo! ¡Salúdalo de la mierda! ¡Saludos de mi parte! Tengo tres, tengo tres acá. Hola. Estoy contigo, estoy contigo. Hay que un escuadro acá. Cinco minutos después. Una escuadra, tengo una escuadra. ¿Pero dónde estás loco? ¡Vente para acá! No, es que está solo. Vamos para allá, vamos para allá a ayudarle. No tiene vehículo ni nada. Ahí va un chopper también, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¿Mancólde? ¿Mancólde dónde está metido,ancólde? ¡Oh, tío! Vamos a intentar coger las chapas sin pelear. Están todas las escuadras aquí completas, tío. No se puede coger las chapas sin pelear. Nos viene uno. No, 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 no. Quédense tranqui... ¡Uy, madre mía! Ya me encendieron. ¡Nah! ¡Nah! Cuidado que tienes otro ya al frente. No, no te asome, es eso. ¡Buena! Ahora sí no son tan duros. Estos son duros, tío. Sí. Sí, son buenos, son buenos, son buenos jugando. ¡No, no, 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 no! Por 240, tienes ahí uno. ¡No, no entran las balas! ¡No, no entran las balas! ¡No! ¡No, no entran las balas! ¡Madre mía! ¡Uh! Casi te bajan, tío. ¡Ude! Con la munición esa. No tengo munición. No lo hagas, tío. 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 Ese tío es malo de verdad, pero malo. Pues que te dio el primer escopitazo agachado, no te pudo pegar el otro, tío. Que con una cachetada te mataron. Ese tío no me entraban las ganas, tío. Estaba enviado con un poco de slash. Ey, está uno, está uno. Cógelo, cógelo, cógelo. Ah, es que él te me de poner las placas, tío. Es que me tengo que poner placas. Ya viví. Mantienen la carretera. En el centro de la carretera está. Saca la zona, buena, 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 buena. Buena, buenísima, buenísima. Mátalo, remátalo pero con la... Ese tío no me detrás, tío. Ya da tiempo de pegarse. Oh, por dios, no tengo balas, no tengo balas. No queda ahí, no se pueda. Es buena. Buena, queda el otro, queda el otro, billetón. Nooo. Que traicionero. Que traicionero, tío. Tiene una putra. Vaya putra que ha tenido. Pero... Nacto. Bueno, por lo menos se me la lleva por delante, tío. Unos momentos después. Está aquí, ¿no? Uy, son... Ahí están dos, son dos, son dos. Está uno en la montaña. Vamos, ahí está, se separaron, se separaron. El patinete de... ¿Qué? Cuida con este tío, cuida con este tío. No puede ser, tío. Palovi, 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 palovi. Eh, mira que te iba a decir, Gigi Bro, mi culado. Palovi, palovi, palovi. Escúchame, menudo creador de contenido de mierda eres, tío. Eres un mierda de creador de contenido. Palovi, 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 palovi. No, 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 no. Escúchame, eres una vergüenza de creador de contenido, tío. Te lo digo en serio, tío. Felicitas por lo bien que lo has hecho. Ay, qué calma, loco. Ay, qué calma, loco. Me ha demostrado que es un mierdecita. Cogele y disfruta, compi. No eres mierda. No, los tres son mierda. Muy mal tú. No, el mierda eres tú por ser un creador de contenido de mierda, tío. Los tres son mierda. Los tres son mierda. No, tranquilo. Escúchame, que ya te voy a hacer un videíto. Tú tranquilo, compi. Te voy a hacer un videíto. Porque es una vergüenza de creador de contenido. Es una vergüenza, tío. Incluso igualito, pero tiene mencionas. pero sí podía остановerse en este prog Grüado en el día.